Hola, hola y bienvenidos a el video de hoy. Para que no me conozca, soy la nutróloga Anaíl Solís. Y en el video de hoy vamos a preparar 5 lunch, 5 desayunos que pueden llevar los niños a la escuela, que pueden hacer en casita si van a tener back to school en casa o si van a ir a la escuela, que les va a ayudar. Una, para tener energía. Dos, comer saludable, obviamente. Ayudar también a su sistema inmunológico que tenga todos los nutrientes que su cuerpo necesita para que pueda trabajar de la mejor manera. Y de esa forma también tenemos niños comiendo de manera correcta, sin tantos alimentos procesados, sin tantos alimentos industrializados que a veces se nos cierra el mundo de qué ponerle la lonchera. Bueno, pues te voy a poner cosas súper fáciles, prácticas que le puedes dar a tu niño, 5 opciones diferentes que vamos a tener en este video. Y estas opciones nos van a ayudar también para evitar que consuman alimentos procesados y que sean niños con hiperactividad o que tengan problemas en su comportamiento. Porque también el consumir muchos alimentos procesados, muchos alimentos azucarados, pues obviamente les da esa energía que después no podemos parar. Así que va perfecto estas opciones para comer en casa o para ayudar a la escuela. Oigan, vamos a empezar porque tengo 5 opciones. Tengo toda mi cocina llena, así como que traté de separar todo para hacer los videos más fáciles. Pero vamos a empezar con una opción de mamá de lunes, porque me levanté, es lunes, ya es momento de escuela, ¿qué vamos a hacer? Ok, ahí está. Algo súper fácil y súper práctico. Vean, déjenme ver si los puedo bajar un poquito. Ah, sí, perfectamente. Ahí están muy bien. Ok, ok. Para este lunch vamos a ocupar pan, pues yo te recomiendo que elijas un pan integral. Si tu niño es alérgico al gluten, puedes buscar algún pan artesanal que sea a base de quinoa, a base de papa, a base de avena. Hay muchísimas opciones, pero si no, un pan integral va perfecto. Nos va a aportar también proteína por las semillas integrales que va a tener y bueno, pues es una opción súper práctica para nuestros niños. Trata de usar siempre pan integral y evita el pan blanco. Para esta versión vamos a hacer un sándwich de aguacate. Yo no recomiendo que los niños coman, ni los adultos, más bien dicho, nadie, embutidos como jamón, salchichas, este, nada de eso. No hay no sé qué otras opciones haya, ni jamón de pavo, ni pechuga de pavo, ni de ninguno. Yo no lo recomiendo porque todos estos alimentos vienen con muchos colorantes, con nitritos, nitratos, además de eso traen muchísimo sodio y no es la mejor opción para un alimento completo. Entonces, para este sándwich yo lo voy a hacer como yo se lo hago a mi niña, Sofi de dos años, pero ustedes pueden ponerle otras opciones si ustedes quieren que a sus niños les guste. Yo le voy a poner aguacate, que es una grasa buena, que también nos ayuda mucho a la función hormonal, a la función cerebral y que le da un sabor súper rico y que es un macronutriente. Tenemos carbohidratos, que son esenciales para la energía y tenemos grasita buena, ¿ok? Ahí está. Le puse tantito aguacatito, le voy a poner tomate para que tenga algo de verdura, Sofi si le gusta así, solo trato de cortárselo como un poquito delgadito. Le voy a poner pepino, un poquitito de pepino, le voy a poner un poquito de lechuguita, me encanta porque yo digo un poquito y yo le agrego ahí. Y bueno, espérame, 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 aquí donde tiene el pepino yo le voy a poner un poquito de sal, pimienta para que le dé más saborcito. Entonces voy a poner pimienta negra, sal de mar, puede ser sal rosa, y ahora sí la lechuguita. Y lo tapamos, yo siempre lo aplasto. Ahí tienes un lonche que va a tener proteína de hielo y vegetal. Va a tener grasas buenas, carbohidratos, fibra. Y lo voy a poner en una vasillita así, siempre trato de ponerlo así solito para que no se le haga peor. Y va combinado con otra cosa, se puede hacer un poquito, un poquito. Entonces que esté aquí bien cerradito. Y yo normalmente a Sofi que tiene dos años yo se lo parto en cuatro, o sea hago la mitad y luego otra vez a la mitad. Aquí partiría otra vez, pero para niños más grandes así a la mitad queda perfecto. Lo puedes también envolver en unas servilletitas si tú quieres, pero bueno, en esta vasija queda súper bien. Ahí está, ok. Para complementar este desayuno, vean la loncherita, no va a regresar a la escuela, no va a ir a la escuela, nunca ido. Pero tiene lonchera, ok. Tiene su loncherita y aquí vean, le cabe perfecto esta vasijita. Ahí está, su botellita de agua, que esta no tiene tapa, no sé si la tengo, pero no la encontré ahorita. Tiene su botellita de agua, que es lo mejor que pueden tomar, agua natural. No le den jugos, pero puedes hacerle si tú quieres un agua de jamaica, un agua de tamarindo. Yo te recomendaría que si vas a hacer un agua de alguna verdura, porque puede ser pepino o puede ser limón, también puede ser de alguna fruta, que no le agregues azúcar. Si es por ejemplo de limón, le puedes agregar unos pedacitos de dátil, la puedes moler el agua con dátil, el limón, para que le dé un sabor más dulce. Si la quieres hacer de fruta, si es por ejemplo un agua de sandía, de piña, pues ya complementaría su lonch, ya tendría ahí su fruta y también pues sin azúcar. Le darían ya la fruta, ya tiene en sí el azúcar, entonces nada más mueles la piña en agua y listo, se lo pones en su vasijita con hielito para que lo tenga así bien fresco. Yo a Sophie solamente le doy agua natural en este caso y se lo acompañaría así como con chilito en polvo. Ven en estos sobrecitos así de chilito en polvo, una manzana y ya tiene un lunch completo, súper fácil. Esta es la cosa más sencillita, así de lunes sencillo, ahí está, ¿ok? Para la opción de número dos, yo propongo unos taquitos de frijoles, ahí les va. Yo tengo frijoles que yo los pongo a hervir, la verdad es que no me tardo nada en limpiarlos, en un ratito los limpio. Normalmente limpio todo el kilo, lo pongo a cocinar, me olvido de ellos una hora, ahí están cocinándose en agua. Y después ya que están listos, los pongo en vasijitas como estas y dejo una porción en el refrigerador y el resto lo guardo en el congelador y puede conservarse bastante bien hasta por seis meses. No le pasa nada a nuestros frijoles. Entonces puedes hacer esta opción como para tenerlos siempre a la mano. Yo lo que voy a hacer es que le voy a poner verdurita a los frijoles y en este caso le voy a poner champiñones. Puedes hacer mi receta de chorizo de champiñones, está en mi canal de YouTube, si todavía no me sigues. Voy a dar una vuelta por YouTube, estoy como en otro lado de Ana Yitzelis. Y ahí puedes dar la receta que tengo de chorizo de champiñones. No se lo voy a hacer como chorizo de champiñones, solamente le voy a poner los champiñones. Le puedes poner aquí tomatito, cebolla, ajo, la verdura que tú quieras. En el caso de que sean niños que están en edad piqui o que sean niños que no les gustan mucho las verduras, esto te va a salvar porque a ellos no se va a dar cuenta que tienen las verduras. Entonces vamos a agregar frijolitos por aquí, con el mismo caldito de la cocción para que tenga bastante hierro. Esto lo voy a moler y champiñones. Aquí en Monterrey, yo no sé si en otras partes las venan, venden estas tortillas que son de avena, de harina de avena. Entonces sus ingredientes son harina de avena, aceite de oliva, sal de mar y agua, es lo que tienen. Entonces están bien padres porque la verdad es que sí parece tortilla de harina, literalmente harina de harina. Entonces puedes hacerle de estas tortillitas de harina de avena o puede ser en tortillita de maíz. Yo voy a hacer uno y uno para que ustedes lo vean. Tortillita de maíz o puede ser en otras ciudades, no sé, arepa o puede ser una rabana de pan, tú decides, ¿no? Yo te estoy como platicando todas las opciones que tienes. Estas tortillitas se pegan un poquito, a ver si no se me rompe, porque la metí al refrigerador sin despegarla antes, pero ahí está. La voy a poner a calentar y le vamos a poner los frijolitos calientitos adentro. Para este lunch no le hemos agregado grasita, así que para este lunch, vean, voy a agregarle unas uvas. Por aquí, se lo voy a poner acá, no sé qué es lo que estamos dando. Por aquí le voy a poner unas uvitas, 18 uvas son una porción de fruta, así que pues perfectamente pueden llevar suvitas y eso les ayuda como a estar así picando, si son niños más chiquitos, partirlas por la mitad, ya saben. Cuando son niños menores de 5 años se recomienda partir las uvas por la mitad. Y la tortillita. Y por este lado le vamos a poner gramos buenas, ¿ok? Entonces, tengo por aquí almendras, que pueden ser almendras, y yo le voy a combinar almendras y cacahuates. A mí me gusta hacer así como un mix de semillas. Entonces, un puñito de almendras, un puñito de cacahuates. Sí, ahí va a tener su fruta, su grasita buena, que son grasas con proteína además. Y cuando nosotros, vean, así me quedó la tortillita de harina. Cuando nosotros combinamos, por ejemplo, frijoles con una tortilla, con un carbohidrato, combinamos los no aminoácidos esenciales, así que esto forma proteína. Tiene carbohidratos y también tiene proteína el combinar los frijoles con la tortillita. Y tenemos verdura que le agregué yo de los champiñones. Entonces, tiene todos los grupos de alimento. Súper fácil, le haces unos taquitos. Los hacemos así. Un bollito, le eché bastante frijol. Como si no hubiera soñada. Hacemos un taquito. Y se lo enrollamos. Le echamos dos taquitos, pueden ser. Y ahí está el lunch. Unos taquitos de frijoles con champiñones, unas semillitas y la fruta, que puede ser cualquiera. En este caso yo lo puse a uvas, ya tienes el lunch del martes. ¡Listo! Ok. Para esta versión de granola, voy a poner en un sartencito un poquito de aceite. Y en este caso voy a poner aceite de coco, pero puedes usar el que tú tengas en casa. ¿Cómo te enseño? Así. Puse como una cucharadita paquetera. ¿Ok? Y voy a ponerle para hacer mi granola las semillas que yo tengo. Yo tengo, por ejemplo, avena. Tengo agarante inflado. También puede ser quinoa. O puede ser rinaza. Tengo semillitas de calabaza. También pueden ser cacahuasca. Tengo chía. Así que todo esto lo voy a poner para hacer la granolita. Y lo que voy a hacer es, en el sartén, ahora les voy a acercar. Para que ustedes puedan ver. Para acá. Aquí en el sarténcito, voy a ir agregando los ingredientes. Un poquito de avena. Puede ser una cucharada de avena. Una cucharadita de amaranto o quinoa. Un poquito de chía. Puede ser como un cuarto de cucharada. Y las semillas que le quieras poner. Yo en este caso le voy a poner semillas de calabaza. Y lo muero todo para que se combine con el poquito aceitito que agregamos. Y se vaya dorando un poco. O se vaya tostando para que esa consistencia sea más rugiente. Ahí está. Ya está. Vean. Un poquito de avena. Ahorita les voy a enseñar. La voy a dejar enfriar un poco. Voy a dejar enfriar un poco la granola. Mientras la voy a poner aquí. Voy a dejar aquí la granolita. Que me queda súper rica. Súper, súper rica. Y por mientras yo voy a usar yogur fake. Pero puedes utilizar otro yogur griego que no sea tan amargo. El fake es un poquito más amargo. Pero puedes utilizar otro yogur griego que le guste a tu niño pero que sea de sabor natural. Que no tenga sabor a frutas. Porque son saborizantes. Y entonces en este caso les ponemos así. Puede ser de plástico, ¿verdad? El botecito. Y si tú usas con tu niño la educación Montesor. Pues sabes que podemos usar vidrio y que aparte va perfecto, ¿no? Entonces, bueno. Voy a ponerle aquí un poquito de yogur como base. Puedes agregar alrededor de una taza de yogur griego que va a ser súper rico en proteínas. Si no consume lácteos tu niño, puedes utilizar yogur de coco o de nuez de la India. Son los que más comúnmente podemos encontrar. Entonces agregamos así como una taza de yogur. Yo en este caso se lo voy a combinar con moras o pueden ser arándanos frescos que también nos ayudan mucho para evitar infecciones urinarias. Fortalecen el sistema inmunológico, ayudan a la circulación sanguínea. Le vamos a poner fresitas que tienen vitamina C que también le van a ayudar mucho al niño para fortalecer su sistema inmunológico. Entonces, les cortamos el rabito y ponemos unas fresitas, como tú las quieras cortar en cuadritos, en tiritas. Vean, se las podemos poner por aquí con la orilla para que también le cobren así un poquito. Por aquí. Ok. Entonces esto es lo que puedes preparar así con tiempo. De hecho, este lo puedes preparar desde la noche y ya en la mañana. Chumbre, se lo lleva a la escuelita y listo, ¿verdad? No batallas. Bueno, pues le puedes poner ahí más fresitas, muras, lo que tú quieras. Y este, vean, está súper práctico. Lo tapamos. La granola se la ponemos aparte para que no se le haga aguadita, que la agregue cuando ya la va a utilizar. Déjenme lo recibo aquí en una salcita aparte. Esta granola es una cosa súper deliciosa y nutritiva. Tiene amenas, que le ayuda a su función cerebral. Toda mi mano manchada tiene la limpia. Este aquí tenía el trapito, pero lo eché para acá. Ok. E igual en este lunch, vean, aquí está la lunchera. Bien bonita. Le ponemos su agüita y aquí en la lunchera, que está así térmica, para que le conserve bien su yogur. Le ponemos su yogur, su granolita y... Ven con estas vasijitas, que puede ir así aparte, le podemos poner verdurita como varitas de apio, varitas de jícama o de pepino. Según lo que le guste a tu niño, le puedes poner así verduritas. Y ya queda con su chilito en polvo. Ahora la lunchera, vean, esta lunchera le cabe un montón. Ahí está todo. Si son niños, aquí me pueden poner también su agüita de sabor, su agua natural. Ay, qué padre, lunchera. Bueno, ahí está. Y le agarran aquí los niños o se la pueden colgar. Está súper padre. Bueno, ahí está esta opción de lunch, que también está súper práctica. ¿Ok? Esta opción me encanta, la del yogur. Otra opción, vamos por la opción número 4 y esta opción es deliciosa. Esta opción es más que deliciosa. Esta opción de French Toad, hasta para un dominguito rico, van a ver que les va a venir perfecto. Vamos a ver si vamos a preparar ahora un French Toad relleno. Vean, por aquí... Aquí les voy a enseñar. Tengo... Panecito. Voy a ocupar dos rebanadas de pan. Crema de cacahuate. Busca que en sus ingredientes solamente diga cacahuates y si acaso puede tener un poco de sal. Vamos a utilizar chocolate amargo. Puede ser como este, que es 90%, o puede ser de 70% para arriba. Tengo esta mermelada casera, que también está la receta en mi canal de YouTube. Es súper fácil de hacer porque solamente pones a calentar las fresas y las machacas. Y vainilla, huevito. Yo le voy a poner un poquito de plátano. Que vean, este aparte me quedó de un licuado que le hice a Sophie, me quedó ahí una partecita. Y para este French Toad, que vamos a hacer un French Toad regular, voy a poner en un platito un huevito. Bien, pues, amigos, primero vamos a quitarle al pan las cebollitas. Pues meramente para que se vea más bonito, pero no se las tienen que quitar si no quieren, ¿ok? Y nada más para que nos quede, ahorita les enseño cómo. Le vamos a quitar las cebollitas al pan. ¿Ok? Voy a tratar de aplastar así el panecito. Que quede aplastadito. ¿Ok? Y ahora lo vamos a rellenar con lo que tú quieras. Yo en este caso lo voy a rellenar con crema de pecahuato, ¿ok? Que es una grasa también con proteínas. Entonces le voy a poner como una cucharada de crema de cacahuate, puede ser crema de almendras. Tengo en mi canal de YouTube también la receta de Nutella saludable, así que también puedes utilizar Nutella saludable. Le voy a poner adentro un poquito de mermelada de fresa. Esta mermelada de fresa tiene chía, es súper deliciosa, a ver. Es súper, súper deliciosa y la puedes preparar y también tener en tu refrigerador. Y ya nos va quedando este panecito riquísimo. Le voy a poner pedacitos de chocolate para que se derritan, ahorita vas a ver cómo. Pedacitos de chocolate amargo, así, ¿ok? Y lo vamos a tapar. Ok, cuando lo tapamos hay que cerrarlo súper, súper bien. Yo lo hago así con la orillita del tenedor. Puedes hacer también así con el dedo, ¿eh? También queda súper bien selladito. Esta es la opción número 4 del lunch tray, les voy a compartir otra más. Venga. Bueno, ya te queda así bien cerradito, ¿ok? Ahora sí, lo que vamos a hacer es pasarlo acá por huevo. Voy a batir el huevo. Si eres vegano, puedes cambiar el huevo por chía. Entonces agregarías chía y leche, chía hidratada o puede ser vinaza en lugar de huevo. Le puse un poquito de canela en polvo y le voy a poner un poquito de vainilla para que este huevito agarre un saborcito más dulce. Y vamos a tener un almuerzo con mucha proteína, cuanto de origen animal, en este caso como de origen vegetal. Tenemos magnesio que le ayuda mucho a su función cerebral. Y entonces ahora lo que voy a hacer es pasar el panecito así por el huevo, panecito que sellamos, ¿te acuerdas? Lo pasamos así por el huevo, por los dos lados, que quede bien, bien bañadito. Me voy a lavar las manitas. Ya que quedó así bien bañado, lo vamos a llevar a el sarténcito. Ok. Y lo voy a poner aquí en el sartén. Ok. Y vamos a esperar a que se coza un poquito de cada lado y eso va a hacer que se derrita el chocolate adentro, que era lo que te platicaba. Para esta versión ya tiene grasas, proteínas, carbohidratos, así que lo voy a acompañar con varitas de zanahoria, que es una opción que combina bastante bien porque también la zanahoria tiene ese sabor dulcecito, así que va a venir perfecto con este lunch. Ok, lo que voy a hacer es voltearlo y dejar que de cada lado se coza súper súper bien. Puedes taparlo y que ahí se termine de ir cosiendo. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven las opciones? Ok, esa es la opción número cuatro. Y yo le voy a agregar al final también un pedacito de plátano encima, que es como un cuarto de plátano. Se lo voy a poner encima del panecito para que se le vea mucho más bonito, más antojable y pues tiene ahí su porción de fruta. En la opción número cinco, vamos a hacer unos taquitos de huevo, esta cosa es lo más sencille, ¿verdad? O sea, unos taquitos de huevo, eso sí sabemos que a todas se nos ha ocurrido llevarle de lonche. Un taquito, vean, ya casi está listo. Un taquito, súper poquito y imagínense que esta es la lonchera para no sacar el resto. Ponemos, vean, su panecito, esto y le ponemos, le podemos poner plátano encima. Esta receta huele deliciosa, vean, es de las cosas más deliciosas. Se les dan todas un hilo, algo dulce, aquí está la opción. Le ponemos, vean, así, unos pedacitos de plátano. Por ahí, le ponemos a agregar así. Vean, ahí está, le ponemos unos pedacitos de plátano y lo acompañamos con la verdurita. Y en este caso lo voy a partir para que ustedes vean cómo queda por dentro. Vean. Vean esta delicia. Queda el chocolate derretido adentro, que se empieza así a salir. La crema de cacahuate, la mermeladita de fresa que le pusimos poquita. No me pude resistir. Esta opción es una súper delicia, vean. Vamos a ver. Para la última opción, vamos a hacer unos taquitos de huevo, pero vamos a agregarle verdura. Así que, en esta ocasión, yo le voy a poner cebollita. Voy a poner la verdura a mi hija, Sofía, de dos años, le encanta la cebolla, o sea, es tan fun. Su verdura favorita es la cebolla. Entonces yo voy a ponerle cebollita, puede ser la verdura que más le guste a tu peque. Y le voy a poner calabacita, porque yo siento que la calabacita, en mi mente loca, le da ese sabor tipo papa. Entonces creo que le da un sabor súper rico. Pero agregamos una verdura que es muy rica en fibra, baja en albidón, baja en carbohidratos, así les podemos hacer más taquitos a nuestros niños. Sin que se sientan pesados, oles de sueño, todos estos los son para que ellos tengan energía. Entonces corté. Me ponen todos los maquitos cherry. Corté en pedacitos de cebollita y calabacita. Lo voy a poner en el sartén. Y le voy a poner un poquito de aceite de aguacate, con el que tú utilices. Aceite de aguacate, un churri, para que se dore la calabacita y la cebolla. Tú puedes jugar con las verduras que a tu pecho le gusten, ok? Bien, yo le voy a acompañar con tantito este lunch, con tantito este tomatito cherry además. Uvitas, va a tener uvitas y tomatito cherry para acompañar. Y vamos a hacer los taquitos de huevo. Que le vamos a poner el huevo también, tantita sal y pimienta negra. Bueno, a mí así me gusta, pero si a ti te gusta, en lugar de con aceite, puede ser con mantequillita. Volvemos todo. Que esté bien cocido, es bien importante el huevo para que su proteína la puedan absorber y además de eso, para evitar que pueda tener salmonella. Podemos acompañarlo igual que en esta, pero en la versión de uvas y en lugar de semillas, lo acompañaríamos con tomatitos cherry. Lo voy a poner en esta misma lunchera. Así que aquí le pondría yo los tomatitos y el taquito que haríamos de huevito, pues puede ser de harina o de maíz, cualquiera de las dos versiones. Y tienes un lunch completo con bastante verdura, con bastante proteína, tiene grasitas buenas porque utilizamos aceite para cocinar. Así que es súper sencillo. Cinco opciones de lunch para niños que espero que te sirvan para este regreso a clases, para estar en casita, para fortalecer su sistema inmunológico, para que tengan energía, para que coman todos los grupos de alimentos de una manera súper variada y sin las opciones dulces, saladas y prácticas y otras un poquito más elaboradas. Así que espero que hayas disfrutado este video. Si te gusta mi forma de preparar las comidas, pues te invito a mis planes en línea en los cuales puedes tener muchísimas opciones de cómo comer rico, saludable y nutritivo. Y está en la versión de mujer, la versión de hombre, la versión de mujer vegano para quien no consuma productos de origen animal siendo mujer. Y la versión de niños a partir de los 7 años donde ya no te quiebran la cabeza y ahí tienes que desayunar, que darles de almuerzo, que darles de comida, de snack de media tarde, todo bien escrito por ahí con opciones para que los niños coman saludable. Y para los adultos para perder peso y grasa. Te puedes inscribir en mi página web www.aniennetroloba.com Es un plan totalmente en línea, desde donde quiera que estés puedes ingresar. Y ahí te da todas las opciones de pago para que puedas unirte y empezar con nosotros este lunes 30 a cambiar tu vida y tu cuerpo para verte y sentirte bien. Les mando un besote, espero que hayan disfrutado de las recetas. Denle click acá abajito en compartir y nos vemos pronto con más. ¡Gracias!